¡Vamos! ¡Están blinis! Ah, tengo que gastar los blinis. Está bien. ¡Chalita enojada! ¡Meldoro me sirve! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Otra carita. ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Sí, carita feliz! Un poquito retrasado, pero ya la tengo. ¡Vamos, chico! ¡Nunca mentira! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la viborita! ¡Cuidado con la viborita! ¡Tiene que decirlo! ¡Vamos! ¡Vamos a probar el 5 contra 5 y no mire el mapa! ¡Soy idiota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se mueve! ¿Está bien? ¿Internet? ¡Vamos! ¡Está un poquito petaqueado! ¡Un poquito muy petaqueado! ¡No! 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 ¡Uy que esquivaba! ¡Me morí! ¡Tirito! 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 ¡Se muere! ¡Tirito! 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 ¡Se nota la diferencia de velocidad de internet! Bueno, no vamos a estar mal, no vamos a estar mal. Me ha matado, ya lo mataron Vamos, vamos, vamos Ahí hay Tirito, tirito Me cura, me cura, me cura Me cura Espera, son 10 gemas, yo creo que eran 20 Perfecto Ah, pero es que aquí no me cuentan el atrapaje más este F No puedo desperdiciar, no No puedo hacer que se pierda, pues Ya no me va a joder, me va a joder, me va a joder, si somos solo 6 en vez de yes Dole, 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 dole Oh, te quemó Me está yendo un poquito mal Tirito, tirito Que se godaiga aquí No creo que sea el regalo, sí o no O sí, no creo, no creo ¿Ya perdimos? Ya perdimos, perfecto Tirito, tirito Yo de Mateo no soy el mejor jugador Ahora sí, 3 contra 3 Ya me mató Risa totalmente necesaria Madre justabito Cúralo, cúralo Que lo cure Perfecto Creo que hay alguien por aquí No La idea es que lo cure Pero no puedo Y ya está Empieza aquí Empieza aquí Cuidado, muertes Cuidado, muertes Me maté Cuidado, muertes Otro, muertes Tirito, muertes Cuidado, muertes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me parece que esa rosa sea muy lista. Se ha llevado dos estelares el Mortis. Wow, que rápido pasó el tiempo. Y salió 9-6. Ya saben. Ah, esa skin de cola va a ser mía. Esa sonrisa. Oye. Ay, es un mono. Un mono, un mono. Alerjate de Axpicer. Tirito, tirito, fallo, fallo Me morí Me morí Me morí Me morí Me morí Me morí Yo creo que sí O no Me morí Me morí Say hello to my little friends How rude If you haven't seen the last of me You can't relax me Ah, me morí, patas, y un, todo lo que puedo comprar con esto. Ah, me morí, patas, y un, todo lo que puedo comprar.